y Nordas Coppel, estar cerca de los sinaloenses y pues qué mejor que hacerlo a través de cursos como lo que hoy vamos a vivir y le quiero dar las gracias hoy a nuestra speaker, a nuestra tallerista Ana Bueno. Sabes Ana que te tengo un cariño especial, que admiro y respeto todo lo que haces, que soy tu fan ahí en las redes sociales. Me encanta tu actitud disruptiva, me encanta tu actitud siempre propositiva y prepárense por favor, porque van a recibir una buena dosis de risoterapia con enfoque empresarial, con enfoque de emprendimiento y van a ver ustedes cómo el sonreír nos puede salvar la vida. Entonces yo estoy bien contenta de que Ana haya accedido a este espacio, a este tiempo y comparta con ustedes pues estos detalles, herramientas y tips para que vivamos la vida, sobre todo hoy que nos enfrenta a retos que no nos imaginábamos, a una situación que veíamos apenas por ahí en las películas de ficción y hoy es una realidad, estamos enfrentando una pandemia, estamos enfrentando una nueva forma de convivir y se acercan los días ya para salir paulatinamente a la calle en esta nueva normalidad y qué mejor que lo hagamos con la mejor sonrisa. Y algo que yo les decía hace unos días a gente de mi equipo es que aún cuando traemos el cubrebocas, que es muy importante que lo utilicemos cuando estemos con otras personas, aún ahí se ve la sonrisa y Ana no me dejará mentir porque la risa no solamente es mostrar nuestros bellos dientes, sino también es cuestión de una actitud. Y yo les doy la más cordial bienvenida y los invito a seguir con webinar porque así como hoy tenemos a Ana bueno, tenemos también una cartelera con otros cursos que seguramente pueden ser de su interés. Agradecerle también a todo mi equipo, aquí veo conectados algunos de ellos, del equipo de mi querida Dulce Rodríguez, la directora de proyectos y emprendimiento y a nuestro coordinador de lujo hoy en la tarde, Daniel Samurdio, muchas gracias por toda tu entrega y tu apoyo. Aquí estaré escuchándote, Ana, con mucha atención, cuídense y por favor quédense en casa lo más que puedan y aprovechen webinar Puro Sinaloa. Bienvenidos. Muchas gracias, subsecretaria, que siga teniendo un excelente miércoles. Agradecemos sus palabras y su mensaje. Para dar inicio, como nos comentaba la subsecretaria, en esta ocasión nos acompaña Ana Bueno con la plática risoterapia empresarial. Me voy a permitir a dar lectura a su reseña brevemente. Ana Bueno, su profesión es terapia de la risa. Es líder internacional en yoga de la risa, terapeuta de risa y facilitadora en juego como recurso pedagógico. Ana Bueno, nos acompañas. Me voy a permitir accederte al micrófono. Bueno, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Listo. Buenas tardes. Muy bien, perfecto. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Yo también soy fan del equipo de la secretaría, personalmente de Moraima, de Dulce, que siempre están atentos y atentas de todas las locuras que hacemos, porque principalmente han creído en esto de risoterapia, lo que es la felicidad corporativa. Y yo estoy muy contenta de estar acá, de estar con todos ustedes y con todas ustedes. La sesión de hoy es un poco distinta, a lo mejor, a la que he estado acostumbrada a hacer. O si he estado en un taller mío, pues es completamente distinto. Y al final, la situación nos orilla a hacer las cosas diferentes. Entonces, el día de hoy, la sesión, yo les pedí que prendieran sus cámaras, porque así, si no estamos de manera presencial, por lo menos veo las caras de algunos, sus gestos. Y eso nos hace sentir también en compañía, ¿no? Que cuando tomamos clases en línea o cursos, normalmente, porque estoy acostado, estoy en pijama, no me bañé, no sé, no pongo la cámara y de repente nos sentimos solos. Entonces, por lo menos vernos, si tienes a alguien ahí en tu casa, si no estás solo o sola, te invito a que les digas que se acerquen contigo a la sesión, porque cada uno de los ejercicios que hagamos lo pueden hacer contigo. Entonces, no solo es una cuestión empresarial, sino también puedes invitar a tu familia, a tus niños, o sea, tu esposo, tu esposa, o si está un amigo, una primo, la mamá, lo que sea, puedes invitarlo a la sesión y estoy segura que les va a gustar demasiado. Mi nombre es Ana Yolanda, buenos días, no les estoy saludando otra vez, realmente por cuestión del destino, yo qué sé, pues así mi apellido, buenos días. Y realmente te estoy dando la bienvenida el día de hoy a esta sesión de risoterapia empresarial. Y lo que vamos a hacer hoy son tres cositas bien sencillas. Vamos a necesitar tres cosas, nada más. Una es que en todo momento estés en contacto con la persona con la que vas a tomar el taller, si estás acompañado o acompañada, y si no, que estés atento o atenta de la cámara para ver cualquier indicación o incluso ver algún gesto de tus compañeros que estamos acá. Vamos a compartir la presentación. Para empezar, así de lleno, que no nos falte y que no nos sobre tiempo, la comparto. Denme un momentito. ¿Se pausó? Ahí está. Listo. ¿Se ve? ¿Sí o no? Sí, ahí está. Sí, sí se ve. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a empezar el día de hoy. Y siempre que yo inicio una sesión, un taller, lo que sea, a mí me gusta empezar con esta diapositiva, con esta imagen. ¿Por qué? Porque ahí está mi centro. Son las personas más, más, más importantes de mi vida. Y cada vez que sale esta foto, esta imagen, me conecta con lo mejor de mí. Y creo que eso es sumamente importante cuando vamos a hacer un trabajo, cuando vamos a hacer cualquier actividad, comprometernos con nuestra mejor versión. Por eso es que yo utilizo siempre este como anclaje para dar lo mejor de mí en cada sesión, en cada clase, en cada taller. Como sugerencia, yo te la entrego. Cada vez que vayas a entrar a trabajar, cada vez que vayas a entrar a tu oficina, aun cuando estés haciendo home office, veas tus motivos y tus razones. Entonces, estos son los míos. Y ahora sí, empezamos. Muy bien, bueno. Yo estudié comunicación organizacional en la Universidad de Occidente. Cuando estaba ahí, conocí un voluntariado que me cambió la vida. Conocí a los médicos de la risa. Cuando conozco a estos locos que usan una nariz roja, una bata blanca, sé que mi misión de vida está ahí. Entonces, yo empiezo a hacer este voluntariado. Al final era eso, un voluntariado. Y decidí que era algo que quería hacer de manera profesional. Entonces, busqué la manera de certificarme como terapeuta de la risa, como líder internacional en yoga de la risa, como facilitador en el juego como recurso pedagógico. Fui llenándome de más, vayamos a decirlo, títulos, podría ser, profesionalizar realmente lo que hace la risa en las organizaciones. Y entonces, cuando terminé mis certificaciones, cuando dije, ahora sí voy a empezar a trabajar, ahora sí voy a ser la única terapeuta de la risa en el noroeste, pues, abro mi propia empresa de capacitación. Yo hubo capacitación y entonces empiezo a buscar trabajo, empiezo a ir a las organizaciones. Entonces, te estoy diciendo que esto hace 10 años. 10 años, pues, de verdad que era muy difícil encontrar quién creyera en ese entonces en los beneficios de la risa. Me decían los empresarios, yo, ¿para qué quiero que mi gente se ría? ¿Yo, para qué quiero que la pase bien, que trabaje, que llegue temprano? Entonces, pues, como no encontraba trabajo, pues, me di trabajo a mí misma. Y al principio nadie creía en mí. Y de verdad, empezaba y trabajaba por comida para mí, para mi staff. No por dinero, era, ok, yo te doy el taller a ti, empresa, y nos das comida para mí, para mi staff. Entonces, de verdad, una vez me pagaron con chilaquiles. Y desde ese momento fue difícil, pero poco a poco las empresas han ido creyendo en lo que hace la actitud positiva en las personas. Entonces, justamente esto es lo que vamos a ver, cómo la actitud positiva, cómo la risa, cómo las emociones juegan una parte primordial en nuestro desempeño como profesionistas y también como personas. Muy bien, dejo de compartir la presentación antes de ir con lo siguiente, porque es importante que todos podamos ver la cámara. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, lo vamos a hacer con nuestras manos y voy a ver quién no, y miren, quién no, pongo dedo y te voy a poner a bailar por ahí. Hola, Alex, Johnny, Karina, Adriana, Morayma, ya saludé, María, José, bueno, aquí vamos a ver. Muy bien, te voy a pedir que pongas tus manos hacia adelante, ¿sí? Una mano a la que tú deseas vas a hacer así como si fuera una pistola, dos dedos, el dedo gordito hacia arriba, así, y la otra mano vamos a hacer un círculo, de esta manera, así. Eso, muy bien. Entonces, cuando lo decidas, la que es así como pistola está apuntando así, ¿ok? Una pistolita. Cuando lo decidas, vas a cambiar como si fuera un espejo, vas a cambiar, tu mano hace esto, ¿sí? Cambiamos, y luego cambiamos así, eso. Y luego cambiamos así. Así. Sí, vamos haciéndolo despacito. Primero, primero no se compliquen en hacerlo rápido, ¿sí? Lo principal es saber cómo es. Un círculo, como pistolita, ¿sí? Cambiamos, primero despacito, ¿sí? Que nuestro cerebro sepa qué es lo que está pasando, despacito. Luego, ya que mi cerebro entendió cómo es, entonces, sí, le voy metiendo velocidad. ¿Sí? Pero primero es despacio, hasta con un ritmo. Eso, así, uno por uno. Muy bien. Y ahora le meto intensidad. Entonces, con las manos así. Muy bien, bueno. ¿Qué pasó? A ver, vamos a ver qué es lo que sucedió. ¿Qué es lo que experimentamos? ¿Cómo nos sentimos? Bueno, lo que pasó fue que hicimos algo, porque es que, aun cuando nos salió mal, aun cuando las manos de algunos eran así como, no sabían ni qué estaba pasando, aun cuando esto pasó, nos reímos, de repente como que no estuvimos pensando si, cuántos contagiados hay o cuánto dinero tengo en la cuenta. Sí, realmente solo nos concentramos en lo que estábamos haciendo ahorita. ¿Y qué pasa? Bueno, lo que hicimos fue que estimulamos nuestro hemisferio derecho. El hemisferio derecho es acción y la acción es emoción. El hemisferio derecho es el creativo, el emocional, el de la visión global, y el izquierdo es el de la lógica, el del razonamiento. Y entre ellos hay conexiones, hay ramificaciones con el sistema límbico. Y este sistema límbico, este cerebro límbico, es el cerebro emocional. Entonces, este cerebro emocional, pues, de alguna manera, nos permite tener conciencia de nuestras emociones, de todo lo que está pasando. Cuando jugamos, estimulamos nuestro hemisferio derecho. En la escuela nos enseñan a usar el hemisferio izquierdo, como te decía, es el de la lógica, el del razonamiento, pero la clave está en el hemisferio derecho, ya que es el que nos permite, de alguna manera, tener más conciencia de lo que está pasando en nuestra vida y también de relacionarnos con otro. Por eso es que utilizamos mucho el juego como un recurso pedagógico en todos nuestros talleres. Y es algo que utilizamos porque normalmente los adultos no jugamos, ¿sí? Conforme vamos creciendo, conforme vamos siendo más adultos, nos vamos comportando como tal. Y dejamos de lado esta parte. Entonces, e incluso los adultos aprendemos a reírnos como adultos. De verdad, así como... Sí, porque soy un adulto y soy serio, entonces me tengo que comportar. Y realmente cuando jugamos, cuando nos reímos, cuando bailamos, cuando gozamos, estamos trabajando realmente y estamos estimulando nuestro hemisferio derecho. Y hoy es una de las cosas que vamos a hacer. ¿Para qué utilizar el hemisferio derecho? Para no caer en secuestros emocionales. Y más adelante te voy a explicar qué son estos secuestros emocionales y cómo podemos evitar. Bueno, vamos con lo siguiente y te voy a pedir que hagas exactamente lo mismo que yo voy a hacer. A ver, vamos a ir a verlos de nuevo. A ver, ya vi la sección. Ay, sí se pusieron bien guapos y bien guapas. Y dije, ay, a lo mejor van a estar así en modo cuarentena, pijamita, todo. Si no, miren, tal. Digo, a lo mejor traen pantalón de pijama, ¿no? Pero por lo menos se ven guapos y guapas. Muy bien. Vas a hacer exactamente lo mismo que yo. En este caso yo no te voy a escuchar porque tenemos los micrófonos silenciados. Pero, pues voy a darme cuenta quién sí lo está así. Vamos a hacer lo siguiente. Todos, si me ven, me escuchan. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Nos vemos y... ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Eso, muy bien. ¿Qué pasó? Hicimos algo muy sencillo, pero de lo más básico que te puedes imaginar. Pero es algo realmente interesante e importante. ¿Qué es lo que pasa? Todos como seres humanos tenemos algo llamado neuronas espejo. Y cuando una persona... Estas son las, de alguna manera, como las culpables de cuando alguien bosteza. Y estamos nosotros ahí como que también nos dan ganas de bostezar. La risa también se contagia. La risa también realmente cuando nos reímos. Ahorita que te digo, haz lo mismo que yo. Queda como aún cuando no te esté dando risa algo realmente. Nos queda como esa sensación de seguir riéndonos. Entonces, y con esto lo vamos a ver. Vamos a hacer la siguiente actividad. Para eso te voy a pedir que nos pongamos de pie todos y todas. Así que vamos ahí como que a tratar de acomodar nuestro micro. Pero espero que sí traigas pantalones y que sí traigas realmente... Si traes pantalón de pillaba, no importa. Ok, vamos a ponernos de pie todos y todas. Y vamos a hacer esto. Si se escucha, me dicen. A ver, vamos a ver. Lo que se acomodan. Va a ser algo bien sencillo, pero va a ser una actividad que nos va a permitir hacer todos los días, en la mañana, cuando algo se ponga complicado. Entonces, muy bien. Este ejercicio, te voy a explicar primero de qué se trata y después lo vamos a hacer todos juntos y todas juntas. Este ejercicio es un ejercicio de yoga de la risa. Y nos da un beneficio increíble porque vamos a hablar ahorita sobre los beneficios de reír. Se llama fanfarris. Nosotros lo utilizamos para celebrar. Y va a ser muy sencillo. Vamos a estar de pie. Vamos a soltar nuestro cuerpo hacia adelante, nuestra espalda hacia adelante, hasta donde nos den, hasta donde ahí sí duele tantito, ahí nos quedamos. Entonces, nos hacemos hacia adelante. Tomamos aire con la nariz. Vamos aire con la nariz. Hacia abajo, así, todos y todas. Vamos aire con la nariz. Subimos. Y bajamos. Eso. Muy bien. Ahora te voy a explicar. La siguiente vez, cuando vayamos a subir, vamos a hacer un sonido. Vamos a hacer con la A. ¡Ah! Y cuando estemos viendo hacia arriba, cuando veamos el techo, vamos a soltar una carcajada. No importa cómo salga. El objetivo es que la carcajada salga. A ver, vamos a ver. Aquí, ¿quién no lo está haciendo, eh? ¡Ah! Todos. ¡Qué bonitos! Muy bien. Entonces, listos y listas. Bajamos. Bajamos. Tomamos aire. Y decimos. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, vamos a hacerlo por segunda vez. Vamos a hacerlo por segunda vez. Abajo. Tomamos aire. Y decimos. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Eso. Muy bien. Ok. Regresamos. Y nos sentamos. Y vamos a hablar sobre lo que pasó. Es lo que les comparto de nuevo. la presentación. Ahí, si quieren ir tomando notas, les sugiero que tengan a la mano una hojita, una servilleta. A ver, vamos a ver. Listo. Muy bien. Ahí está. Te sugiero que tengas, te decía, una libreta, una hojita, una servilleta, el papel de las tortillas, no sé, lo que tengas allá a la mano, porque en algunas ocasiones vamos a necesitar escribir. Entonces, que lo tengas ahí contigo. Muy bien. Ok. Lo que hicimos ahorita se llama fanfarrias. Reír es un asunto serio. Te voy a hacer una pregunta. Del 1, te la hago la pregunta ahorita y tú analiza cuál es la respuesta. Del 1 al 5, ¿qué tanto has reído el día de hoy? Donde 1 es nada, casi nada, y 5 es, o el día de hoy me ha dolido el estómago de tanto reír. Piensa, del 1 al 5, ¿qué calificación te das? ¿Qué tanto has reído el día de hoy? Piensa, si es un 1, si es un 2. ¿1 es nada? 5 es todo. Entonces, a ver, quiero ver que me contesten ahí, que me digan qué tanto han reído el día de hoy. Pero ahí veo 5, 3, 4, 3. 3, 2, ah, tenemos buenos números. 3, 2, 2, ok. Perfecto, entonces quiere decir que algunos hemos tenido ya el hábito, el día de hoy nos ha ido bien. Hay veces que yo les digo, me despierto con el tonto y no, 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 todo, todo, todo me da risa. Y por ahí dice alguien 2 porque le duele la cabeza, creo. Pues mira, fíjate, déjame decirte que, ¿por qué te hago esta pregunta? Porque tal vez, pocas veces, se lo has preguntado. A la risa, en la vida en general, a veces no se le da el lugar que debería tener. Si ahorita te pregunto, ¿cuál fue el último ataque de risa que tuviste que hizo que te doliera el estómago? Que dijiste, ya por favor, deja de hacer eso. Deja de hacer eso porque me causa conflicto, ya me duele el estómago de tanto reírme. Que me digas, o pienses, ¿cuándo fue ese último ataque de risa? A lo mejor se te va a complicar encontrar o saber qué día fue. Pero si te pregunto qué fue el último que comiste, seguramente vas a saber rápido. Más porque, pues, cuarentena, ¿verdad? Y pues ustedes saben. Entonces, es importante, por ahí dicen meses, aún no me acuerdo. Algunos dicen antier, hace dos días, el lunes. Algunos tal vez no se van a acordar o va a ser, uff, no sé cuándo fue, ni en qué momento. Porque tenemos más presente, tenemos más presente, ¿por qué comemos? Comemos porque nuestro cuerpo nos los pide, ¿sí? Comemos porque tengo la necesidad, bueno, también tenemos la necesidad de reírnos. Pero muchas veces no sabemos por qué o no sabemos cómo se representa en nuestro cuerpo. Entonces, los beneficios de la risa son los siguientes. Ahí está. Muy bien, beneficios de... Ay, ¿por qué está rayado mi presentación? ¿Quién me está saboteando aquí? A ver. Bueno, no sé por qué ya está rayado mi presentación, pero bueno. Alguien ahí le quiso dibujar. Bueno, beneficios de reír. Tenemos que quemamos calorías. 30 minutos de risa equivalen a 30 minutos de ejercicio con máquina. Entonces, quemamos exactamente las mismas calorías. Mejora la circulación. Elimina sentimientos de miedo, de ansiedad. Elimina células cancerígenas. Baja los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés. Hay un estudio donde a las personas se les midió el nivel de cortisol en la saliva. Entraron a una sesión de risoterapia y al salir bajó hasta un 30% esa hormona del estrés, que es la encargada del sueño, de que engordemos, de poder dormir. Y sobre todo, tenemos una sensación de alivio. Lo bueno de las sesiones de risoterapia es que no necesitas esperar mucho tiempo para darte cuenta que funciona. Después de reírte, incluso ahorita, después de hacer la actividad de las fanfarrías, cosa que es algo muy importante decirte que el cerebro no identifica entre una carcajada genuina y una manera de ejercicio. El beneficio es exactamente el mismo si ahorita hicimos ja, 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 ja. O si alguien te cuenta un chiste, ves un video y te mueres de risa, segregamos exactamente las mismas sustancias. Que ahorita, un ratito más, vamos a hablar sobre esas sustancias que le hacen bien a nuestro cuerpo. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Alguien tiene dudas? Sobre todo, esa parte es bien importante. Si tienes dudas a lo largo de la sesión o cada vez que yo estoy diciendo algo, que las comentes, que las dejes acá y a lo mejor no tenemos los micrófonos abiertos, pero sí es importante tener un feedback de parte de ustedes para ir llevando también la sesión hacia lo que ustedes desean o si van quedando dudas. Muy bien. Entonces, es recomendable lo que hicimos de las fanfarrias, que por aquí están, es, podemos hacerlas en la mañana. Si tienes el hábito de meditar, si tienes el hábito de hacer ejercicio, si tienes el hábito incluso antes de entrar a trabajar, si tienes un equipo, pueden hacer este ejercicio muy sencillo, repetirlo tres, cuatro veces, y va a suceder que no van a necesitar un chiste, no van a necesitar que pase algo gracioso, realmente la risa, la carcajada, aun cuando esa manera de ejercicio se va generando hasta hacerse algo auténtico. Y eso es lo que buscamos. Entonces, yo se los dejo de recomendación. Es algo muy sencillo que lo podemos hacer aun cuando el espacio sea muy pequeño, aun cuando sea muy corto, y nos permite acceder a todos estos beneficios de los que te hablé hace un momento y que vamos a seguir hablando a lo largo de la sesión. Vamos a pasar con el siguiente tema, que son las fábricas o la fábrica de emociones. Te voy a hacer una pregunta. ¿Quién tiene el control remoto de tus emociones? ¿Quién oprime un botón y pum, te enojas? ¿Quién oprime un botón y tas, lloras? ¿Quién oprime un botón y ya sueltas la risa? Te voy a hacer esta preguntita, piénsela un minutito y piensa quién tiene el control de tus emociones. Por ahí alguien dice, mi hija. Yo, mi cerebro. Ok, miren qué bien. La mayoría la tienen ustedes, súper bien. No, ok, muy bien. Déjame decirte que lo ideal es que efectivamente lo tengamos nosotros. Desafortunadamente a veces se lo entregamos a alguien. Le damos a alguien el poder en nuestra vida de... Nosotros más bien creemos que ellos tienen el poder de generar emociones porque es más fácil darle a otro la responsabilidad. Y entonces decimos, me hiciste llorar, me hiciste enojar, qué feliz me haces. Y no, al final, cada quien lo ideal es que tengamos nuestro control de emociones. Primero déjame decirte que no existen emociones positivas ni negativas. Existen emociones y las emociones son necesarias. Mal gestionadas y a destiempo nos pueden generar un problema. Pero el enojo es tan útil y tan necesario como la felicidad, como la contentura, como la alegría. ¿Por qué? Porque al final el enojo sirve para luchar por alguna causa injusta, el coraje sirve como motor. Entonces no hay emociones positivas y emociones negativas. Hay emociones. Vamos entendiendo esto al principio. Mal gestionadas y a destiempo nos pueden... Exacto, con incensamente. Mal gestionadas y a destiempo nos pueden generar un problema, la emoción que sea. Entonces es importante saber en dónde va esa emoción y a qué grado. Por eso es que es muy importante y yo lo llamo fábrica de emociones porque justamente nuestro cerebro es una fábrica de emociones. Mi cerebro, tu cerebro, el de tu hija, el de tu esposo, el de tu esposa. Cada quien es responsable de las imágenes que pone en su mente. Vamos con lo siguiente. Pensamientos positivos es igual a bienestar. ¿Cómo genero pensamientos positivos? Bueno, déjame decirte cómo es... Yo utilizo una fórmula de emociones. Y es la que tengo aquí abajo que dice idea. Primero, antes de que sea una emoción hay una idea. Se me ocurrió algo. Después se representa como un pensamiento o una imagen. ¿Sí? Vamos a poner el ejemplo. Voy a poner un ejemplo de la vida personal. O sea, hombre o mujer, vamos a ponerlo así. Se me vino una idea porque estaba viendo en Facebook, estaba viendo lo que sea, y se me vino la idea y pienso, ¿y si el fulanito no es infiel? Es una idea. Después voy al pensamiento o imagen. Me empiezo, empiezo a darle vueltas a esto, ¿sí? Empiezo a imaginarme con quién podría ser, de qué manera. Y entonces ya no es una idea, ya es una imagen. Y después de la imagen, ¿adivinen qué? Tiene una emoción. Sí, ya estoy enojada, ya estoy enojado, ¿ya? Y después de la emoción siempre viene una acción. Emoción viene de la etimología emotiva, que quiere decir movimiento hacia. Emoción es igual a movimiento hacia. Por lo tanto, las imágenes que yo reproduzco en mi mente es el estado emocional que yo voy a tener. Así de sencillo. Si yo pongo una imagen negativa en mi cerebro, en mi mente, va a ser el estado emocional que yo voy a tener. Así de sencillo. Es como si fuera un proyector de un cine. Si yo pongo una imagen positiva, voy a tener una emoción positiva. Si yo pongo una imagen de preocupación, voy a proyectar preocupación, voy a proyectar ansiedad, voy a proyectar estrés. Se ve muy sencillo, pero ¿por qué es que a veces me viene una emoción que yo no quería? Ah, porque esos son los secuestros emocionales. Justamente te lo decía hace un ratito. Cuando viene una emoción que yo no quería, que aparece, tú no la llamaste, simplemente apareció de una forma rápido. Es decir, actúo, le hago caso. Y entonces eso ya me genera un problema. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque el cerebro dejó de evolucionar hace 160 mil años. El Homo sapiens reaccionaba negativo e impulsivo, agresivo, pues para sobrevivir. Ahora nosotros ya no tenemos a lo mejor los mismos problemas de sobrevivencia o retos de supervivencia que tenía el Homo sapiens, pero tenemos tráfico, tenemos jefes, tenemos cuentas, tenemos alzat, tenemos reformas fiscales, tenemos a la esposa, al esposo, los hijos gritando. Y entonces realmente nuestro cuerpo entra, nos confundimos con estos sucesos vitales y la reacción que tenemos es casi inmediata. Es decir, la emoción a veces, pum, nos secuestra. Entonces es importante primero saber qué es lo que está pasando, qué imágenes están pasando por mi cabeza. Y déjame decirte que cuando vivimos una emoción sencilla, nuestro cerebro tarda 90 segundos en procesarla. Es decir, tarda 90 segundos en que la idea entre en procesarla y cerrarla. Es decir, olvidarla. Es un ciclo de 90 segundos, nada más 90 segundos. ¿Qué es lo que pasa? Cada vez que yo vuelvo a traer a mí aquí, a mí ahora, ese pensamiento vuelvo a abrir el ciclo. Y son otros 90 segundos. Y mi cerebro lo deja pasar, pero entonces ahí estoy yo dándole otra vez. Voy a poner un ejemplo. No sé, terminaron contigo. Entonces estás llorando y con esa canción de Luis Miguel que tanto te hace llorar. Se termina la canción, pasan los 90 segundos y la vuelves a poner. Y vuelves a pensar. Y entonces el ciclo se vuelve a abrir una y otra y otra vez. Si nos vamos a la parte empresarial, nos vamos a la parte donde estoy en mi trabajo y estoy enojada con mi compañero o mi compañera, o algo no resultó, no se concretó la venta, no llegué al gol de ventas, y entonces vuelvo a abrir el ciclo una y otra vez. Y no, no lo suelto, no lo dejo. Entonces quiero que sepas que a nuestra mente le toma solo 90 segundos procesar emociones o pensamientos cotidianos, vamos a decirlo. No estamos hablando de un duelo o de algo más importante, simplemente estamos hablando de situaciones cotidianas. Entonces vamos a irnos con el siguiente ejercicio sobre la fábrica de emociones. Y te voy a pedir que pienses en un momento desagradable. Un momento que hay como que te ha hecho sentir incómodo, incómoda, que no te haya gustado tanto. Te voy a pedir que lo anotes en tu libreta, que pongas una palabra clave para ese momento. Sí, no a lo mejor que lo redactes todo, simplemente pongas una palabra clave. Si pasó en un bosque, pongas la palabra bosque. Si pasó en un coche, pongas coche o le pongas el nombre, como tú quieras, algo con lo que lo puedas identificar. Y vas a poner tres sensaciones o tres pensamientos o tres emociones o descripciones de este momento. Tres, nada más. ¿Sí? Vamos a hacer eso. Te voy a dar dos, tres minutitos para que lo anotes. Es importante que lo escribas, que lo pienses, que lo traigas aquí a tu hora. Y te voy a poner un ejemplo. A mí hace un año me robaron un coche sacándolo de la agencia, así tenía dos días con mi coche. Y yo, si yo elijo ese momento, voy a poner a lo mejor coche, voy a poner carro, y voy a poner a lo mejor miedo, incertidumbre e inseguridad. ¿Sí? Son tres. O puedo poner algo más descriptivo, pero por lo menos tres emociones o tres pensamientos o tres imágenes que se me vengan cuando yo estoy pensando en ese momento desagradable. Si alguien tiene dudas, puede escribirlas sin problema. Lo resolvemos. Si queda claro, lo hacemos dos minutitos para seguir con la siguiente actividad. Ana, ¿me haces el favor de repetir, por favor, porque tengo problemas con internet? No te oí. Sí, vamos a elegir un momento desagradable que hayamos vivido, y vamos a poner una palabra clave de ese momento desagradable. Y vamos a poner tres emociones o tres sentimientos o tres representaciones de imagen que se me vengan a la mente referente a ese suceso. Yo ponía el ejemplo de hace un año me robaron un coche, entonces yo puedo poner coche o carro y ¿qué es lo que yo sentí? Sentí miedo, sentí inseguridad y sentí incertidumbre. A lo mejor esas tres. ¿Sí está claro? No. 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 Gracias. Muy bien, ahora vamos a elegir un momento que nos haya hecho sentir muy bien, un momento que nos ha hecho sentir felices, contentos, así, que no cabemos de la felicidad y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a elegir ese momento, vamos a utilizar una palabra o vamos a poner incluso el nombre de ese momento y vamos a elegir tres imágenes o tres emociones o tres pensamientos que ese suceso agradable, ese suceso feliz, ese suceso lleno de amor me haya hecho sentir. Por ejemplo, yo voy a elegir unas vacaciones en particular que tuve, entonces yo voy a poner vacaciones y de las tres palabras que voy a utilizar puede ser playa, puede ser aventura y mucho amor, ¿sí? Y entonces eso a mí ya me da la referencia de este momento. Entonces te voy a pedir que tú hagas exactamente lo mismo, que lo anotes, que si estás usando tu computadora y quieres anotar ahí o en las notas del celular, se vale. El objetivo es que lo anotes, va, tenemos un minutito para hacer esta actividad y pasamos para pasar a lo siguiente, hacemos un pequeño feedback antes de pasar y hacemos la realimentación sobre esto y pasamos a la siguiente actividad. Un minutito, si tienes dudas, acá las podemos sacar. ¿Listos o listas? ¿Sí? Muy bien, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esto que estamos viendo acá? Bueno, lo que hicimos fue justamente lo que estábamos hablando hace un momento. Traigo las imágenes a mi mente y entonces eso me trae de alguna manera una emoción. Entonces es importante que podamos darnos cuenta que cuando hicimos y redactamos el suceso desagradable, pues como que volví a sentir ese acto. Volvemos a revivir esos sentimientos, esas emociones, volvemos a sentir ese miedo o yo hablé, nada más hablé, dije vacaciones y yo sabía de qué vacaciones estaba hablando y sentía que me salía así como felicidad por los ojos. Lo mismo pasa cuando empecé a hablar sobre mi suceso desagradable, las comisuras de mis labios se hicieron hacia abajo, también mis ojos y entonces traje a mi presente algo que no me agrada tanto, algo que no me gusta tanto. Lo mismo pasa en el día a día, yo sé que ahorita hay mucha información dando vueltas que nos hace sentir ansiosos, hay muchas cosas que nos hacen sentir miedo y es parte de, el miedo nos hace sentir, el miedo es parte de estar vivos. Porque nuestra prioridad biológica es sobrevivir, no ser felices y por eso el miedo es un agente importante en nuestra vida. Pero si solo le hacemos caso al miedo y no somos un poquito optimistas, pues nos paralizamos y entonces de alguna manera no vivimos por estar con toda esta información dando vueltas en nuestra mente. Por eso es importante que podamos aprender a poner las imágenes correctas en nuestra cabeza para que empiece a generarse la emoción que yo quiero. Que sepas que las imágenes que reproduzco en mi mente es el estado emocional que voy a tener. ¿Y quién controla tu mente? Tú, ¿sí? Nada de que, ay, me hiciste feliz. Que vayas eliminando incluso de tu vocabulario cosas como, me haces llorar, me haces enojar. No, señor y señora, usted decide enojarse, usted decide llorar por esa situación. Que vayas aprendiendo a hacerte responsable de tu fábrica de emociones porque el responsable eres tú. Incluso de ser feliz, la neurociencia nos dice, hey, no necesitas que nadie venga y te haga feliz. Tú puedes generarla. Entonces, ¿cómo puedo o cómo hago funcionar esta fábrica de emociones de manera positiva? Bueno, una de esas es cuidando nuestras conversaciones, cuidando con quién hablo, cuidando qué es la información que yo recibo y que yo emito. Se dice que somos la suma de las cinco personas con las que más tenemos contacto. Entonces, vamos empezando desde ahí a cuidar las conversaciones, a seleccionar lo que consumo. Y no solo lo que consumo como alimento, sino la información que yo estoy consumiendo a mi alrededor. La información que yo elijo ver, la información que yo elijo entregar incluso. Esta es la parte bien importante, cuidar mis conversaciones. Incluso en WhatsApp, lo que yo le digo a mis compañeros de trabajo. Todo eso influye en las imágenes y en las emociones que yo voy a tener. Y otro sería equilibrar los momentos tensos con cosas agradables. Así como lo hicimos hace un momento, cuando yo tengo un momento de estrés, ¿qué es lo que yo hago? Cuando yo tengo un momento de estrés, ¿qué pasa? ¿Cómo lo gestiono? ¿O simplemente me lo guardo y después voy y me lo fumo o me lo tomo o me lo como? Entonces, realmente, cuando no sabemos qué hacer con nuestras emociones o con nuestro estrés, pues terminamos haciendo cosas que no nos hacen bien. Te voy a poner una imagen. Vamos, te voy a pedir que, bueno, más bien que traigas a tu mente una imagen. Que pienses en un ciervo que está corriendo por un prado. Y ese ciervo está tomando agua. Entonces, escucha a lo lejos como que se mueve algo. Y entonces, el ciervo se pone tenso. Porque escuchó algo que lo hacía sentir en peligro. Voltea y es un león. Entonces, el león viene corriendo y el ciervo, ahí un instante de segundo, empieza a correr adrenalina por su cuerpo. Los músculos se tensan, las pupilas se dilatan y el ciervo corre, 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 corre por su vida y va a una carrera cerrada con la muerte. Y el ciervo logra zafarse de ese león. Y entonces, cuando el ciervo ya se siente fuera de peligro, el ciervo hace algo que los seres humanos pocas veces hacemos después de salir de una situación tensa o de peligro. El ciervo se sacude. Así no tiene ni idea cómo se sacude todo su cuerpo. Es como saca esa energía contenida que tenía. Lo mismo pasa, los seres humanos, tal vez no tenemos carreras con leones, pero hay otras cosas que nos hacen sentir inseguros, que nos hacen sentir estresados. Y si no tenemos una sacudida, si no tenemos una manera de gestionar ese estrés, toda esa energía se queda guardada en el cuerpo y pues lamentablemente no nos hace bien. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Esta te la comparto. ¿Cómo puedo hacer funcionar de manera positiva mi fábrica de emociones? Vamos con el siguiente tema, que son los gestores de la felicidad. Los gestores de la felicidad son esas personas que tienen muy bien asumida su misión de vida, saben a qué vinieron a la tierra o saben qué es lo que están haciendo en esa empresa o saben cuál es su función en esa familia y son los principales propagadores de bienestar. Hay un estudio del psicólogo Gottman que hizo con cinco parejas. Las vio cómo interactuaban, grabó algunas partes de la manera en la que se hablaban, en la que se comunicaban y acertó en un 92 a 95% las parejas que en menos de cinco años se iban a divorciar y cuáles eran las que iban a permanecer unidas. ¿Qué fue lo que observó este psicólogo? Simplemente observó los cambios de emociones positivas a emociones negativas. Fue lo único que se dio cuenta. Es decir, las parejas que iban a durar más tiempo juntas eran parejas que tenían cinco emociones positivas por cada una negativa o cinco comentarios positivos por cada comentario negativo. Esto quiere decir que es una pareja estable. Si lo llevamos a la parte empresarial, ¿cuántas veces regañas a tu equipo? ¿Cuántas veces les hablas sobre lo que salió mal? ¿Y cuántas veces les reconoces? La fórmula perfecta es cinco comentarios positivos por cada negativo. Esta es la parte indispensable. Sean parejas, sean hijos, sean amigos, sean equipo de trabajo, seas el jefe o seas un colaborador, no importa. Si tú quieres que la alegría pese más, que la alegría pese más que otras emociones, es indispensable que generes esta fórmula. Cinco comentarios o cinco emociones positivas por cada negativa. Si quieres que esa relación funcione, si quieres que esa relación sea a largo plazo y que sea saludable, es importante que podamos gestionar esta fórmula muy, muy, muy sencilla. Yo sé que a veces las cosas se pueden poner mal, yo sé que a veces las cosas pueden salir mal, pueden no funcionar como queríamos, pero es importante que podamos darle más espacio a la alegría, que podamos darle más espacio a las cosas positivas. Es de la única manera en la que vamos a poder equilibrar ese sesgo. No existe la felicidad 100%. Hay momentos grises, hay momentos oscuros, hay momentos neutros, y es parte de la experiencia humana. Quien te diga que es feliz toda su vida, siempre, en cualquier momento, no creo que esté siendo honesto, porque realmente los altibajos son parte de la experiencia humana. Lo que sí existen son recursos que nos pueden facilitar procesos difíciles, como la risa, como el bienestar, como el amor, el abrazar. Son recursos rápidos y en su mayoría son gratis. Justamente de eso se trata, de conocerlos, de encontrarlos, y de ir siendo nuestros propios gestores de la felicidad. Y por eso te voy a compartir lo siguiente. Estas sustancias de la felicidad, que es la oxitocina, la dopamina, la serotonina y la endorfina. Estas sustancias se generan en nuestro cuerpo, cuyo único objetivo es equilibrarnos, es hacernos sentir bien. Se segregan cuando lloramos, cuando reímos, se segregan las cuatro. Y hoy aquí yo tengo unos, pues de alguna manera, actividades que estas sustancias nos generan. La oxitocina se genera cuando podemos dormir, cuando tenemos logros diarios, aunque sean pequeños y los celebramos, cuando hacemos ejercicio. La oxitocina es también la sustancia, la hormona del amor. Tenemos la dopamina, que se genera cuando agradecemos, cuando besamos, cuando estamos en contacto con la naturaleza. Y la endorfina se genera cuando estamos meditando, cuando estamos orando, cuando abrazamos, incluso cuando tenemos un acto de generosidad, cuando hacemos algo por otros. Y por último tenemos la serotonina, que las agregamos cuando bailamos, cuando cantamos, o cuando hacemos algo como un hobby, algo que nos encanta y por lo cual no nos pagan. A lo mejor leer, caminar, no sé, a lo mejor tocar guitarra, tocar un instrumento, hacer cerámica, dibujar, pintar, cualquier tipo de hobby se segrega con la serotonina. Y aquí nuestro reto es el siguiente. Esto es lo que vamos a hacer en un momento. Te voy a pedir que generes tu propia estrategia de la felicidad. ¿Con qué? Con las herramientas que ya tuvimos a continuación. Te voy a pedir que elabores una agenda o una estrategia de bienestar. Tuyo único objetivo sea, lo puedes hacer desde la parte personal o lo puedes hacer desde la parte empresarial, si así lo quieres ver. El objetivo es que puedas llevarlo a tu día a día. Es decir, a lo mejor yo puedo, tengo tal vez un cierto problema con llevarme mejor con mi equipo de trabajo, entonces a lo mejor voy a elegir hacer la fórmula del 5 a 1 cada vez que yo les llame la atención, que diga que algo salió mal, que algo no funcionó, que esto es algo bien importante. No se trata de que porque sea positivo, todo lo vea bien y nada salga mal. No, no se trata de ser ciegos en esta parte, simplemente ser objetivos y saber que existe este recurso. Porque cuando algo sale mal, cuando algo nos duele, cuando algo nos da miedo, se queda almacenado más rápido y de mayor tiempo en nuestra memoria de largo plazo. Cuando vivimos algo feliz, algo de gozo, tarda más tiempo en almacenarse en nuestra memoria de largo plazo. ¿Por qué? Porque como te decía ahorita, nuestra prioridad biológica es sobrevivir y nuestro cerebro necesita alejarse del peligro. Por lo tanto, registra de una manera más cautelosa y le da prioridad a almacenar las cosas que nos dan miedo y las cosas que nos hacen sentir mal para tenerlo más presente y podernos alejar. Ese es un sesgo natural de nuestra mente. Y por lo mismo es importante que la felicidad pese más. Es algo que podemos hacer con recursos propios y de una manera muy sencilla simplemente centrar nuestra atención en lo positivo. Existe una tribu en Nigeria en el cual cuando un miembro de la tribu comete una falta, hace algo mal, lo ponen al centro, todos lo rodean y empiezan a decirle todas sus bondades, todas sus virtudes, todo lo bueno que tiene. Esto, en vez de acusarlo o decir lo que salió mal, le hacen recordar al ser bueno y virtuoso que es. Entonces, es un recurso el generar bienestar, el generar felicidad y no esperarlo de otros muy importante. Y lo que vamos a hacer ahorita es crear una estrategia de felicidad personal y o empresarial que, de alguna manera, nos permita generar o esparcir o contagiar esta felicidad. Lo podemos hacer desde las sustancias de la felicidad o usando lo que te comentaba hace un momento. Hasta aquí alguien tiene dudas, alguien tiene comentarios, alguien tiene algo que decirnos sobre lo que estamos viendo, sobre esta estrategia de la felicidad. Vamos a hacerlo muy sencillo, por lo menos elige dos acciones que te permitan compartir felicidad, que te permitan compartir a los demás de acuerdo a ahorita lo que te proyecté. Y si a alguien se le pasó, lo vuelvo a poner desde la oxitocina, la dopamina, las endorfinas y la serotonina. Sí, entonces, podemos generarla. El objetivo es que tengan algo práctico. El objetivo es que tengan algo que... Ok, por ahí dicen que ya algunos ya lo generan esta estrategia. ¿Les parece si pasamos a preguntas? Si alguien tiene algún tipo de dudas de acuerdo a lo que estamos viendo aquí ahorita sobre la estrategia. Por ejemplo, tal vez en mi equipo de trabajo estoy teniendo muchos problemas para que se comuniquen entre sí. Está habiendo muchos conflictos con los compañeros, con las compañeras, y como que el ánimo, a lo mejor la energía está baja y como que no hay mucho click entre ellos. ¿Qué estrategias yo como líder puedo generar para que los compañeros se lleven mejor? Tal vez puedo hacer un buzón de agradecimiento donde cada viernes, o entre nosotros hacemos un círculo en una junta y cada viernes yo le reconozco algo bueno que he hecho mi compañera. Y todos lo hacemos y se va generando... Ah, muchas gracias. Estoy viendo que les gustó el logo. Y voy generando esta acción positiva que al final se va dando como un efecto dominó. Eso es lo que busca. Yo tengo una acción positiva y eso se va compartiendo. Lo mismo pasa con las cuestiones negativas. ¿Ok? Ana, si gustas darle permiso a las personas que tengan alguna pregunta, alguna duda, puede abrirse el micrófono. Va. Adelante. Perfecto. Si alguien tiene dudas sobre cómo hacerlo en empresas, cómo hacerlo de manera personal, o de todo lo que... Ahí me solté hablando. ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario sobre esto? Perfecto. Muchas gracias, Arturo. De hecho, tengo los martes y los jueves tenemos un grupo donde hacemos sesiones de yoga de la risa de manera ahorita online, que es una herramienta muy poderosa, que es básicamente como ejercicio y que también se puede llevar a organizaciones. Entonces, todo esto lo podemos vivir y hacer de manera muy, muy práctica. Aquí sigo. Si alguien tiene preguntas, comentarios, si no, seguimos. Sí, pueden participar poniendo ahí en el chat o pueden también activar sus micrófonos por si alguien tiene alguna duda. Si no, nos vamos con lo siguiente, que va a ser un test para saber... Súper bien, para saber qué tanto ríes, qué tanto apertura tienes a sonreír, a carcajearte. Y se los podemos mandar también, claro, los datos por correo o me pueden buscar en redes sociales como anabueno.mx y con todo gusto ahí podemos platicar, podemos hacer una estrategia. ¿Alguien tenía algo ahí, un comentario? Creo. A ver, ¿me ayudan chicos? Comentan que si tiene... ¿Qué estrategia me recomiendas? Trabajo como docente en COBAES. Dentro de mis grupos, los adolescentes son ensimismados. ¿Qué estrategia me recomiendas? ¿Ayuda con adolescentes? Ok, mandarlos a dormir. No, no es cierto. No, con los adolescentes aplica mucho el... Bueno, así de por sí es un grupo complicado, incluso para los mismos papás, es complicado a veces trabajar con adolescentes. Pero funciona mucho... Sí, anabueno.mx Funciona mucho hacer ejercicios donde ellos puedan moverse, donde ellos de alguna manera vayan perdiendo el miedo a fracasar, el miedo a quedar en ridículo, porque al final se van construyendo. Entonces, el ir aprendiendo este tipo de cositas, ir haciendo juegos, yo te recomiendo mucho que utilices, no sé qué clase estés impartiendo, pero que trates de incluir más dinámicas y más juego. Ahorita los chavos de los adolescentes necesitan movimiento, acción. Ya lo que ahorita se puso de moda, en tres días ya no va a ser porque ya quieren algo nuevo. Entonces, si les vamos dando, los vamos estimulando con novedades, esto de alguna manera puede hacer que hagan un clic contigo. Orientación educativa, sí. Entonces, sobre todo puedes hacer algo que ahí de repente los pueda hacer que se conecten contigo. ¿Quieren que les comparta el test? Para saber qué tanto ríes, y lo vamos haciendo poco a poco, ¿les late? Para cerrar con eso, muy bien. Va, perfecto. Entonces, vamos a compartir un test para saber qué tanto, qué tanta apertura a reír tenemos. Va, va, va. Muy bien, vamos a conocer nuestro nivel de risa. ¿Qué tanta apertura tengo para reír? Sí, Carmina, me comentas si hay alguna referencia. Si me escribes en mis redes sociales, yo te puedo compartir una enciclopedia que tengo un temario de dinámicas que te pueden funcionar para los chicos. Nada más, mándame un inbox, como, ah, yo quiero la guía, y con todo el gusto del mundo te la puedo compartir. Muy bien, vamos a ver este test de risa. Ah, muy bien. Ahorita, entonces, vamos a, por aquí me piden alguna dinámica corta porque es guía de turistas si funciona súper bien hacer algo. Hemos generado este instrumento de medición para saber qué tanto tenemos una apertura a reír. Lo hemos elaborado con la filosofía de yoga de la risa y nos va a ayudar a determinar qué tanta apertura tenemos para reír sin razón, expresar emociones, y cuáles son los cuatro elementos de la alegría en la vida diaria, que es el baile, es la risa, es el gozo, es el canto. Cuando yo lea, o cuando veas aquí una de las preguntas, el uno es, no todo es cierto, no me identifico con esto, el dos es, ahí como que sí, ligeramente cierto, el tres, moderadamente cierto, como que ahí va, más o menos, cuatro es mayormente cierto, y cinco es absolutamente cierto. Es decir, el uno es el nivel máximo, perdón, el nivel mínimo, de nada que ver, y el cinco es completamente claro que sí. ¿Ok? Si esto me define completamente, sí soy. ¿Ok? Entonces, espero que podamos entender esta parte de cómo calificamos de la escala del uno al cinco. Si no te identificas con nada de lo que vamos a ver aquí, es el uno, y si te identificas demasiado, es el cinco. Entonces, nos vamos con el, con el test. Ahí, están muy chiquitos. Ok. Ahí está. Uno. Río de, río mucho todos los días. Esa es la primera. Esta va a pedir que, que lleves ahí tu cuenta en, en una hojita, si es uno o es cinco. Si están con alguien y tú pones cinco, y es mentira, dale un codazo y dile, ah, no es cierto, eres bien amargado, bien amargada conmigo, nunca te rías, siempre, no, no quiero pleites, pero sí, sean muy honestos. El dos, mi fuente de risa es impulsada por mi deseo interno de reír y de divertirme, es decir, nadie viene y me lo genera, es porque yo me río, porque yo así lo he decidido. El tres, uso el sentido del humor todos los días para experimentar las situaciones de la vida. El cuatro, agrego actitud juguetona, física y mental a interactuar con los demás, es decir, cuando, cuando me expreso, utilizo mi cuerpo, hago muecas, hago, o soy muy, muy solemne al hablar. Seis, si diariamente bailo sin razón, esta parte es bien, bien, bien importante. Si eres de los que, así nada más porque si te pones en la cocina a bailar con la escoba, jamás en la vida bailas, si jamás en la vida bailas, eres el uno. El siete, si cada día expresas libremente tus emociones, tanto positivas como negativas, si no eres de las que, o de los que, oye, ¿qué tienes? Nada. Eh, no, si de eso haces, eres el uno. Pero si sí expresas tus emociones, tanto positivas como negativas, pues eres un cinco. Y si ahí como que más o menos, más menos que más, dos. Cada día tengo un alto porcentaje de pensamientos positivos, es decir, normalmente pienso cosas, ay, no hay pregunta cinco, me la comí, I'm sorry. El número, los números no son los míos. No es lo mío. Al final, clown, ¿qué más da? Perdón, les debo la pregunta cinco, no sé qué pasó. Que, que, que no puse la cinco, perdón, no sé dónde quedó. Perfecto, este, pueden buscar en redes sociales como Ana, bueno, me, quizá ahí, les voy a buscar la cinco, porque les traigo veinte, pero nomás porque me faltó una, y la cinco, y la cinco, y la cinco, y la cinco, y la cinco es si canta sin razón alguna. Ahí está la cinco, era en vivo, esa, no era, este, leída, tenía que ser, tenía que ser, este, dicha por mí. La cinco es si cantas sin razón alguna, y la seis es si diariamente bailas sin razón alguna. La siete, como ya lo estamos viendo, si cada día expresas libremente tus emociones, bueno, ya estamos en la nueve, con frecuencia me siento en paz y en calma, y con frecuencia me siento apasionado por la vida, y es decir, todos los días me levanto así como blancanieves con los pajaritos, y, y, perfecto, por ahí alguien es muy cantante. Once, me expreso de forma extrovertida con frecuencia, es decir, mi voz, mi, mi cuerpo, es extrovertido, o es así como, hacia adentro, con, si estoy satisfecho y feliz con mi vida, mi estado físico y mental y emocional con frecuencia es relajado, siempre estoy estresado, siempre estoy al borde de mis, al límite, si soy capaz de comunicarme e interactuar fácilmente con extraños, la quince, si con frecuencia me siento lleno de energía o llena de energía, si me mantengo positiva o positiva en tiempo de retos, qué pasa cuando algo complicado viene, si estoy conectado, conectada con un gran número de amigos, o por lo menos, aquí yo puse un gran número, pero creo que vale más con un número de amigos determinado, a lo mejor siempre has tenido cinco amigos, tres, por ahí dicen que, por lo menos tenemos que tener dos personas, hola Rocío, dos personas a las que podríamos hablarles a las tres de la mañana, y nos ayudarían en un problema, para mí es fácil reír sin razón, sí, algunos por ahí vi que sí, nada más les decía, ja, 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 y se conectaban con la risa, si te es fácil, de repente, que te den ataques de risa, y si realizas actos aleatorios de bondad con frecuencia, y la veinte, si tienes una capacidad de hacer el ridículo en presencia de otros, si te cuesta mucho trabajo quedar en ridículo, te da mucho problema, el uno y si te vale, sales en chanclas, en guaraches, como sea el súper, y si te sale una canción, y quieres bailar, no te importa quién está ahí, y la bailas, aunque tus hijos, tu esposo o tu esposa, te digan, ey, ya, y no te importa, pues eres un cinco, haz la suma, para poder saber ahorita ya los resultados, vamos a pasar con los resultados, y ya para cerrar la sesión, excelente, pero si de eso se trata, saca tu cuenta, y si no se te dan los números, pues la calculadora, 9 y 10 son, con frecuencia me siento en paz y en calma, y 10, con frecuencia me siento apasionado por la vida, si, vas poniendo las calificaciones, y al final se suman, y ahorita vamos a dar, aquí está, del 1 al 10, me pedían la 9 y la 10, por ahí está, también, esta, diapositiva, este test, se los puedo compartir, sin ningún, problema, se los puedo compartir, y ya ustedes se lo pueden hacer incluso a, a quien ustedes deseen, entonces ahorita, lo vamos a hacer aquí ahorita, para que conozcas sus resultados, pero también, al final, te lo puedo compartir, igual me escriben ahí en, en Facebook, para poderse los compartir, ya sacaron sus resultados, para darles ahorita, a ver, por ahí, un 49, sí, a ver, vamos a ver, ahí va, tu puntuación, muy bien, ok, fíjate bien, si tu calificación, es de 80 a 100, eres un gran sueño, vas muy bien, ok, si tu calificación, es de 60 a 79, pues eres muy bueno, para reír, y puedes mejorar, pero, va muy bien hecho, si tu calificación, es de 40 a 59, pues, ríes muy poco, y necesitas reír, un poquito más, nunca es tarde, puedes hacerlo, si tu calificación, es 40, o menor a 40, tienes un problema, muy serio, para reír, que por ahí, vi muy poco, si es así, no hay ningún problema, eso se puede, se puede mejorar, podemos subir, podemos incrementarlo, eso es lo importante, cuando no, ni siquiera sé, cuál es mi nivel de risa, cuando ni siquiera, me he ocupado, preocupado, oye, qué tanto me he reído, el día de hoy, quiere decir, que no le damos, esa importancia, o esa, como ese lugar, a la risa, en nuestra vida, entonces, ahí, ahí está, sobre todo, por ahí veo, el 68, el, vi muy pocos 40, eh, quiere decir, que realmente, todos, reímos, un poquito más, o le damos, esa, esa importancia, y justamente, el objetivo es, como te lo comentaba, hace un momento, no es decir, ay, qué mal estoy, no lo puedo hacer, sino, realmente, es, buscar, incrementar ese número, saber en qué punto estoy, y saber qué acciones, puedo, puedo empezar, a hacer, les comparto, mis redes sociales, para el que tenga dudas, por ahí, alguien quería, algunas dinámicas, sin ningún problema, se las puedo compartir, incluso, eh, la presentación, me gusta cerrar mucho, con, con esta, frase, que la primera responsabilidad del hombre, es ser feliz, y la segunda, hacer felices a los demás, ese es nuestro objetivo, esa es nuestro, nuestra misión, primero ser felices, y después poderlo compartir, eh, esos son, nuestros contactos, en Facebook, como, Ana Bueno MX, en Instagram, como, Ana Bueno MX, también, de manera personal, está, mi correo, si alguien tiene alguna duda, estamos, eh, haciendo, te comentaba, las sesiones de yoga de la risa, martes y jueves, de, de seis y media, a siete y media, todos los martes y los jueves, tenemos una certificación próxima, de gestores de la felicidad, y, eh, tenemos también, una certificación, para hacer terapeutas de la risa, si a alguien le interesa, ser terapeuta de la risa, tenemos una certificación, próxima, que será, próximamente, pues, yo deseo que sea presencial, y una parte, también, online, por lo tanto, estaremos subiendo nuestras páginas, en nuestras redes sociales, toda, toda, toda la información, me da muchísimo gusto, ver que muchas personas, están, conectadas, que muchas personas, están, dándole la importancia, algo, como esto, que es, aparentemente, nuevo, sí, que es algo que, que a lo mejor, muchas personas no conocen, y que hoy se dieron, la oportunidad, de hacerlo, si te interesa, tanto certificaciones, como talleres, todo eso, lo podemos hacer, lo estamos subiendo, y poniendo toda la información, en redes sociales, ahí nos pueden, seguir, y ponemos así, como que, toda, toda, toda la, la información, por si tienen dudas, igual, si alguien, quiere, la presentación, o alguien, quiere, la, el test, o cualquier información, ahí están, siempre estoy, abierta, a escuchar, a todas las personas, que, que desean conocer, un poquito más de esto, para cerrar, te voy a, si alguien tiene dudas, antes de cerrar, si alguien tiene dudas, algún tipo, de comentario, algo que, que nos quiera, decir a que estamos, listos y listas, para, para escucharlas, y escucharlos, a ver, por acá, a ver quién, levanta la mano, perfecto, si les interesa, las certificaciones, como lo comentaba, en, en redes sociales, vamos a, a poner la convocatoria, tanto con, fechas, con, con toda la, la información, que, que requiera, y que, pues realmente, se den la oportunidad, de, experimentar, un poquito más, de, de todo lo que, lo que hacemos, y todos los beneficios, que tiene el reír, yo siempre digo, que reír es un asunto serio, y hay que darle, la importancia, de, de la risa, en nuestra vida, para, para cerrar, te voy a pedir, que hagamos, lo siguiente, te voy a pedir, que cierres los ojos, ahí donde estás, de lo que no te sientas raro, cierras, cierras los ojos, y te voy a pedir, que pienses, en un momento, feliz, de tu vida, en un momento, que te ha hecho sentir, muy bien, un momento, que te ha hecho sentir, increíble, pero una cosa, amada, amado, feliz, que tu corazón, estalle de la felicidad, y te voy a pedir, que, que traigas, a tu mente, ese recuerdo, y que trates, de traer emociones, colores, personas, sonidos, que el recuerdo, sea muy nítido, como si tuvieras, una fotografía, en tu cabeza, tenemos todavía, los ojos cerrados, como si fuera, una fotografía, como si fuera, una imagen, que estás viendo, en tu mente, que estás proyectando, eso, seguramente, hay una sonrisa, porque se siente, muy bonito, lo que estás pensando, te voy a pedir, que te des, un apretoncito, de manos, así que puedas, como apretarte, tus manos, como muy cálido, eso es, muy bien, para que te compartas, esa energía, que sientas, esa energía, que está fluyendo, súper bien, abrimos los ojos, y con esa sonrisa, tan hermosa, tan radiante, y tan maravillosa, nos quedamos, justamente eso pasa, cuando algo, algo salga mal, en tu vida, cuando algo no vaya bien, como tú querías, cuando algo en el trabajo, se complique, trae a tu mente, momentos hermosos, y entonces, todo tu cuerpo, lo empieza a vivir, y empiezas a generar, esas sustancias, y te empiezas a comprometer, con lo mejor, de ti, de verdad, el mundo necesita, personas felices, el mundo necesita, personas que amen, lo que hacen, aunque lo que hagan, sea algo mínimo, aunque solo te encargas, de abrir la puerta, en un establecimiento, si lo haces, con toda la intención, y con todo el amor, y con toda la alegría, vas a empezar, a trascender a los demás, y te hago un examen, así rapidito, estoy ya para ir, estoy a ver, sin goglear, sin goglear, ¿quién me puede decir, cuál es, quién fue, el ganador del premio, Nobel, de la química, en 1986, así, ¿no? Ok, bueno, ahora tengo otra pregunta, ganador de la fórmula 1, en 1974, el mejor maestro de tu vida, el mejor maestro, o maestra, que te haya enseñado, tanto, y te haya hecho crecer, como persona, ¿sí? Mi mamá, por ahí dicen, Valupe, mis padres, la profe Lupita, todos tuvimos una profe Lupita, Aurora, ok, ahora te voy a pedir, que recuerdes, a ver si, si esto te la sabes, el nombre de una persona, el nombre de una persona, que haya estado contigo, en un momento bien difícil, bien complicado, que te haya apoyado, en un momento difícil, de tu vida, ¿sí? Leticia, Mar, mi mejor amiga, mi esposa, mi esposo, mi madre, mi mamá, súper bien, ¿cuál es la diferencia ahora, entre los primeros, y los segundos? ¿qué diferencia hay, entre, entre el premio Nobel, de la química, y alguien, el maestro, en tu vida? ¿Por qué, los primeros, no te lo supiste, y los segundos, sí? A ver, piensa, ¿por qué? Porque los últimos, son dos personas cercanas, ajá, hicieron cosas íntimas, no conozco a los primeros, y no son cercanos, no son personas importantes, ¿qué? Ok, justamente, andado, andado con el punto, ¿sí? Porque los primeros, tal vez no hicieron nada, personalmente por ti, y los segundos, hicieron algo, que de alguna manera, te hizo sentir bien, a eso se le llama, trascender, cuando hacemos, algo, aún cuando sea mínimo, aún cuando sea pequeño, empezamos a trascender, en los demás, puede ser maestro, puede ser, trabajar en recursos humanos, puedes, no sé, simplemente servir café, en un lugar, si haces las cosas, desde la trascendencia, tratando de dejar, lo mejor de ti, en los demás, pasa esto, inspiras, trasciendes, y justamente eso es, la misión, que todos debemos de, de adaptar, y adoptar, en nuestra vida, buscar trascender, no, está bien, sí, tener un título, ser el mejor maestro, ser, no sé, cosas grandes, que a los adultos, nos encantan, pero si empezamos a ser los mejores vecinos, el mejor papá, la mejor esposa, el mejor esposo, el mejor amigo, el mejor hermano, el mejor hijo, entonces realmente la magia, empieza a suceder, y ese es, me voy con esto, que, que busques trascender, en otros, es decir, dejar tu legado, y lo mejor, de ti, a los demás, espero que te haya gustado, esta sesión, es un honor, estar aquí, con tanta gente, aun cuando estamos, así como que, en la distancia, y solo, viendo las caritas, bien podrían ser personas, que a lo mejor no tienen golpecito, pero nada más tienen carita, para todos, nos sentimos, acompañados, y acompañadas, y esto es parte también, de, de esto que estamos, aprendiendo, que podamos quedarnos, con, la parte, de, reproducir, las imágenes, que deseo, para, tener las emociones, que quiero, que seas tú el dueño, de tus controles, emocionales, muchísimas gracias, gracias por, por estar, acá, y, pues esperamos, vernos pronto, si no sea, a través de una cámara, por lo menos, nada me haría más feliz, que me digas, si, yo estuve en el webinar, de Puro Sinaloa, y ahora estoy aquí, en uno de tus talleres, estaría encantadísima, de la vida, y siempre estas herramientas, nos permiten llegar, a más personas, muchísimas gracias, y muchas risas, chicos, chicas, bonita noche. Muchas gracias a ti, Ana, bueno, gracias Ana, por compartirnos, tu energía, tu experiencia, todos los comentarios, pues, son de ánimo positivo, de agradecimiento, te cansas de leer, tanta alegría, en los comentarios, Ana, pues, siendo las siete, y media, damos por concluida, la sesión, Risoterapia Empresarial, la Secretaría de Economía, del Gobierno del Estado, agradece tu participación, Ana Bueno, y a todos los participantes, se les hará llegar, su constancia, de participación, en el webinar, Puro Sinaloa, quédense en casa, y sigan disfrutando, de lo que resta, de miércoles, Puro Sinaloa, gracias. Hola John, gracias Ana, padrísimo taller, bien. Bye, muchas risas. Gracias.